Yaritza y su esencia alistan gira para los festejos patrios en México y les dan con todo. Luego de ser rechazados por sus seguidores, ahora resulta que los integrantes de Yaritza y su esencia se sienten muy mexicanos y ya hasta anunciaron que durante el mes de septiembre visitarán tierras aztecas, según ellos para hacer las paces con el mejor público del mundo. Con el propósito de generar más ganancias económicas para terminar de pagar su casa en Washington, Yaritza y sus hermanos se olvidaron del orgullo y recientemente anunciaron que a pesar de las críticas y malos comentarios, ellos se presentarán en México, obvio sin importarles el pésimo recibimiento que puedan tener. Hace una semana se dijo que Yaritza y su esencia habían tomado la decisión de cancelar sus presentaciones en México debido a que temían por su seguridad, esto luego de que la agrupación estadounidense comentara que la comida típica les desagradaba, además de señalar que la capital del país era ruidosa y sucia. Evidentemente los intérpretes de Soy el único se dieron cuenta de que sus comentarios habían sido una de las peores decisiones de su vida y aunque se empeñaron en pedir disculpas y defenderse, lo único que ocasionaron fue que sus seguidores se arrepintieran de haber apoyado su carrera. Después de los escándalos en días recientes, Yaritza y su esencia anunciaron que retomarán su gira por México y por si fuera poco agregaron una nueva fecha para participar en el festival Tecate Península en la ciudad de Tijuana, Baja California. Una de las cosas que más llamó la atención fue que la agrupación estará presentándose en México justo durante el mes patrio, aun y cuando Yaritza y sus hermanos han comentado en más de una ocasión que ellos no se consideran mexicanos, pues toda su vida han vivido del otro lado de la frontera. Asimismo los usuarios de redes sociales no perdieron la oportunidad de señalar que los intérpretes de Frágil no eran bienvenidos en México, así que tal vez deberían de considerarlo otra vez porque el público aún está muy molesto con sus declaraciones. Y como obviamente la agrupación es más popular en Estados Unidos, su gira de conciertos se extendió por el vecino país del norte hasta noviembre y visitarán Chicago, Atlanta, Dallas y por supuesto su natal Washington, del cual han declarado sentirse muy orgullosos principalmente porque allá la comida sabe mejor. Con el objetivo de impulsar su carrera musical, los miembros de Yaritza y su esencia también anunciaron que el próximo 9 de septiembre lanzarán un nuevo material discográfico con el cual pretenden recuperar a sus seguidores y así continuar generando dinero en las diferentes plataformas digitales. Hace un año Yaritza y su esencia se dedicaban a cosechar fruta junto a su papá, pero hoy en día son una de las agrupaciones más populares y polémicas de la música regional mexicana, por lo que antes de seguir dando conciertos, los hermanos Martínez deberían de pensar muy bien sus declaraciones en su viaje por México, no vaya a ser que de un día para otro terminen definitivamente su carrera. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.